Yo creo que, no sé, los socios nuevos no sé si les van a agarrar la pala, pero lamentablemente, si no saben comandar una empresa, menos van a poder decir, sí, vamos a salir a flote con la empresa. Porque acá, lamentablemente es así. Hay empresas que no quieren laburar con ellos. Y ya dijeron. El tema es que somos varios con familia. Acá van a venir, a mí me van a estar mirando y me van a decir, listo, ¿a qué nos tenemos la cabeza cortada? Porque va a ser así. Pero no tengo problema en ese sentido, gracias a Dios. Hay que tener miedo. No, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que uno tiene las manos bien sanas, gracias a Dios, puede salir adelante. Pero ellos no pueden venir y darte la cara y decir, che, muchachos, empleados, bueno, como vinimos el otro día dos veces y nos trataban de tarados, que vengan y digan, sí, muchachos, el proyecto que queremos es así. Sí, vamos a sacar a la empresa adelante. No, al contrario, no dan la cara. Lamentablemente, no tienen lo que tienen que tener. Y yo lo que quiero es que vengan, no creo que ni la cara van a dar, de venir a decir, sí, este es el proyecto que queremos hacer. O así va a salir la empresa adelante. Adelante.